¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde irse de Mambises? Cuidado, compatriota. La polis rodeó el muelle. Los pachos se enteraron de nuestra expedición y los yaquis... ¡Claro está, a quitarnos el barco! ¡Qué desgraciados! Mucha polis, mucho pitico y eso, pero nos llevamos el barco pa' hoy. Estos yanquis hablan mucho de libertad, la libertad, pero nos detienen el barco. No les conviene una cuba libre, pero mire pa' allá. Ahí están los pachos cargando cosas y caballos para esclavizarnos y nadie los molesta. ¡Todo listo, General Resople! Mañana embarcaremos los caballos y a navegar. Y esos cubanos se quedarán aquí. ¡Ay, mi coronel! Consígame dos barriles de ron y diez libras de dinamita. Dígale a los demás tabaqueros que estén listos mañana. Eso, ya está hecho, mi coronel. Si la policía yanqui quiere bronca, se la vamos a dar. ¡Extra! ¡Extra! ¡Le estamos muy agradecidos, Richard! ¡Thank you! ¡Thank you! Es un placer, General Resople, porque... ¡General! ¡Han emborrachado los caballos! ¡Aquí! ¡Yahú! She was riding, 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 she Ahora, caballero. Tabaqueros, preparen. El barco me envía a chavanda. Suelten las amarras, ¡rápido! Y malen, ¡sóplen! ¡Maraja, morrí un polís! 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 ¡Los hundiremos con nuestro barco! Sí, sí, señor. ¿Cómo no? General, ahora sí que nos han desgraciado Malditos cubanos, ya los haremos picadillo Eso habría que verlo, compay gallo Para el vidrio Valdés, patriota sin igual No hay gaito que lo pueda espantar En el combate, enérgico y vivaz En las balas el pecho siempre da ¡Viva compañía! ¡Viva!